Bueno, ahí vamos a ir a sacar unos huevos aquí del gallinero para darle a un amigo a ver si por aquí hay si hay, ¿eh? vamos a ver si hay un tanto la boda se hace a ver, checala ahí arriba del checala arriba de la de la cubeta bueno, ya venimos a llevar unos huevos de las gallinas que ponen, es que se ponen arriba las gallinitas en la cubeta también chiquitos, ¿eh? los vienes a agarrar los más grandotes están bien chiquitillos, miren agarrar los más grandelones miren, ya los llevamos aquí, miren ahora se los vamos a llevar a nuestro amigo porque se los tome a ver cómo se los va a tomar recién saleditos de acá del gallinero miren a ver si los va a quedar así los fuimos a traer de las gallinas, mira los fuimos a quitar a las gallinas mira los huevos que se va a echar en nuestro paisano, ahora son recién salidos y todavía vienen marcados bien sabrosos aquí tenemos la tía Javi, también chándose de sus hostiones ¿sabes Javi? mira dice Juanita que son buenos para la decoración Juanita que son buenos para la decoración ahí está el vaso aquí están los vasos miren ahí traes de las hojas para que no, lo voy a batir ella nos va a batir ella nomás se los va a batir ahorita y le va ¿eh? no, yo no ¿cómo no? si todos quedamos batidos no, así yo me lo he hecho andale, así mero a ver así, ahí va ¿eh? ella también quiere ¿sí? vente fórale es que vente voy a ir a traer voy a ir a traer vaso ahorita ¿para pisar? sí tú también andale y batiditos como en torta así 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 no no quiere con coca sí no no le hace le hace si me los tomo pero no se pusiste el ocho me gusta mucha soda o banana leche está chiquito el vaso está chiquito el vaso también le traigo uno más grande sí yo ahorita le traigo un grande espérese para que no se siga tirando pues ya se los acabó ahora sí los bigotes pero ahorita hay dos más ¿no? ¿eh? a ver para la muchacha anda la muchacha anda leche tiene los huevos también tenemos huevos de godorniz todos los de godorniz también tenemos huevos de godorniz brofecha dale una dale a su esposa ahora sí dale una a Gerardo ¿tú Margarito? ¿no? ¿tú yone? andale vete ¿ya se los echó? dijo el vagante hija de la panza hijos de la panza ¿no? ¿y qué me dijo ya? vente ahí va el otro hasta con pollito adentro ¿lista? es como licuado vámonos mira va para adentro todo fondo 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 el último ahora pues saluda y batidos ay no más quedaron pero miren ahí están los huevitos ahora sí ahora sí ¿sigue pagártelo? sí no pero ellos en bola tres en bola no era pruébalo así ¿sí edad? haz de cuenta que te tomas un chocomil en serio fuera del cotorreo fuera de fuera de guasa sí el patino bien batido haz de cuenta que es un chocomil a ver cuántos todavía no más ¿cuántos son? no es así así te gusta ajá y está con a la carrera traen marca te toca Alejandra ajá ahora ahora agente déjame traer mis acoques traelo yo vea no pero ahí lo trae te vas a cantar como las gallinas no yo me lo voy a echar en bola me gusta nomás en bola no lo va a orale estamos en bola ahorita todos no lo va a este amor está muy grande le doy le he hecho muchas solas ¿nada de chocomil le da? era me echaron un vasito medio y a mí así no me pasa ¿no? 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 no, así yo siento que se va toda ¿no? nomás la echaron este ¿no quieres uno o qué? uno nada más para que ya no te caigas no, mejor le voy a cambiar de zapato ándale, le busco lo más fácil mira, tenemos aquí de varios tamaños huevos ahora sí, dependiendo como te quieras a ver si hay medianos hasta 10 colores sí unos payones es más me lo voy a traer con todo y cáscara ah caray para hacer ¿me cómo le dijo? ¿vale? ¿me cómo dieron los comentarios que era para qué? con el colágeno ajá no, que dijo que no sé qué que era así para algo sí, yo también tengo hasta el dedo cortado y hasta veces no yo se me lo he tomado yo espero ver cómo va a caer ¿qué? mira ahí está pero puros colorados o si no así con banano con banano hijo de suerte es lo que no me gustó que se ponga en cascarón cayó cascarón cayó cascarón yo creo que con cascarón está más bueno no me voy a romper la tripa pero es que lo que hace el huevo es pura proteína ajá échate la proteína voy a echar tres el otro día me eché dos ¿tos? 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 son parejitas sí porque ya mire que uso porque ocupo proteína ahí sí ya está ahí está ayer este este ya salió hasta con gallina adentro miren es un huevote ¿es era de dos yemas? yo creo que sí esa era de dos yemas agua sagrada dulce elemento abra la boca y vamos para dentro vamos así se animará fondo 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 ajá mi perju mi perju tres pollos en uno jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja estuvieron bien ricos bien ricos que están se siente así como si tuvieras tienen una una bolita de futbolitos jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja ¿y como es el perro? wow wow yo soy mi perro así es como cuatro huevos y ángel 3 más o menos como licuado no sientes nada más que siente el sabor como el chocomil hay mucha vitamina y mucha proteína y mucho colágeno si el pollo está bueno porque no me llevo más joven que mi hija ándale ya le pasó a ella mira aquí no me corté le meto una un curita si no se va a rastrear estamos viejones vendidos para todos uno para adelante y ya te dije